Buenos días, hoy vamos a ver la cámara IMO Bullet. Como sabéis hay otra Bullet que es Lite, pero en este caso es la IMO Bullet. Las características principales de esta cámara son las siguientes. Comprime en H.265, le podéis insertar una tarjeta SD hasta 256 GB. Podéis también conectarla a la nube y ver en este caso las grabaciones que emita directamente en la nube por si acaso os intentan robar la cámara que tengáis siempre lo que es la grabación. Por otro lado tiene doble vía de comunicación, o sea, quiere decir que principalmente vais a poder escuchar y hablar a través de la cámara y luego la propia cámara tiene una sirena incorporada. Para que en el caso de que detecte algún intruso automáticamente se pueda poner a sonar una sirena para poder en este caso ahuyentar a lo que son los ladrones. Luego como veis la cámara es esta, la tengo aquí, lleva dos antenas, así es que la recepción del wifi de esta cámara es excepcional por encima de otras. Y luego lleva, aquí abajo lleva la entrada de la tarjeta SD, que se la vamos a incorporar ahora mismito. Recordad que la tarjeta SD hasta 256 GB. Le podéis meter la tarjeta. La óptica de la cámara es de 2,8, con lo cual nos quiere decir esto que va a abrir un ángulo de aproximadamente 110 grados. Donde la pongamos, ahora la veremos funcionar, pero principalmente es eso. Una vez que abramos, donde viene la tarjeta, os puedo enseñar. Ahora. Vale. Vale, principalmente veréis que viene aquí un botón de reset, por si tenemos que resetear la cámara. Y aquí es donde se inserta la tarjeta. Con los pines de oro, mirando la cámara de frente, el reset lo vais a ver al revés, pues la insertáis. Hasta que haga clic. Una vez que haga clic, ya estaría. Bueno, voy a conectar esto un momentito. Luego lleva un transformador con en torno a dos metros y medio de cable. Así es que nos permite, en este caso, enchufar el enchufe dentro de lo que es la vivienda y sacar exclusivamente el conector este hacia afuera. Yo ahora la voy a dejar conectada, porque la vamos a configurar. Simplemente es darle corriente. Esta cámara también se puede conectar por el RJ45, por un cable. Si os interesa hacerlo así, también lo podéis hacer así. Pero bueno, yo la voy a conectar por Wi-Fi. Como veis, aparece un piloto rojo encendido en la propia cámara y eso significa que ya está en funcionamiento. Vale, pues ahora os explico cómo configurar y poner en marcha. Bueno, pues vamos a la aplicación e-mode live. Como siempre, si esta es tu primera cámara e-mode, lo primero que tienes que hacer es descargar e-mode live en Android o en iPhone. Una vez hecho, os tenéis que registrar dentro de la plataforma. Os va a pedir un usuario, una contraseña, etc. Os va a mandar un código de verificación. Vais a tenerlo que meter y una vez que ya tengáis, vais a estar en la pantalla como la que yo estoy viendo ahora mismo. Vale, principalmente aquí lo que vamos a hacer inicial es dar al más de la parte superior derecha. Vamos a dar aquí donde pone escanea el código QR. Y vamos a leer el código QR que aparece en la propia cámara. Como veis, nos aparece el nombre de la cámara, que es una bullet. Es el tipo de cámara que habéis en este caso adquirido. Le damos siguiente. Le vamos a dar siguiente. Y lo primero que nos dice es que metamos la contraseña de la Wi-Fi. Normalmente os va a aparecer en SSID donde esté conectado vuestro dispositivo móvil. Entonces, como estas cámaras van a 2,4 GHz, siempre pensar que antes de configurar las cámaras de IMO tenéis que estar dentro de una red que sea de 2,4 GHz. Una vez hecho esto, bueno, pues en principio yo, mi móvil está en la de EviteRobot, que es la de 2,4. Pues voy a meter la contraseña de la Wi-Fi. Y una vez hecho esto, le damos a botón siguiente. Confirme que la luz del dispositivo parpadea lentamente. Pues sí, veo que parpadea en verde lentamente, pues le doy, le señalo y le doy siguiente. Y ahora tenemos que subir el teléfono, el volumen y se va a comunicar. Como veis, saca al teléfono un ruidito y ese ruidito lo entiende la cámara. Le ha pasado los datos de la Wi-Fi y de todo. Con lo cual ya estaría dentro de la red configurada. Ahora tarda un minuto para configurarlo dentro de la nube de IMO, aproximadamente. Vale, una vez hecho esto, pues ya podremos acceder a la cámara. Bueno, como veis aquí, ya nos aparece lo que es el nombre de la cámara. Pues aquí le voy a poner, que quiero que sea una cámara, ¿cómo os la voy a llamar? Pues voy a ponerle aquí cámara. Patio. Una vez hecho esto, le damos a terminar. Y lo siguiente que nos sale es que metamos, si queremos, la grabación en la nube. En este caso tenéis una semana gratuita y luego los 30 días restantes desactivado. Significa que os van a cobrar una cuota en el caso de que aceptaréis esto. Yo he metido una tarjeta SD, recordaros que es hasta 256 GB la tarjeta que podéis meter. Y lógicamente yo quiero grabar ahí en la tarjeta. Yo le voy a decir aquí, tal vez más tarde. En este botón, le damos y ya está. Y ya entraríamos a lo que es la configuración de la cámara. Inicialmente, tenemos que saber una cosa, que es este botoncito que aparece aquí. Nos está diciendo que le falta una actualización. Pues vamos a darle y la vamos a actualizar a lo que es la más reciente. Vale, como veis ya está actualizada lo que es la cámara. Y bueno, pues ya podemos ir atrás. Y ya nos encontramos que no nos aparece lo que es el... Como que se actualiza de todas maneras. Cuando se actualizan las cámaras es conveniente quitar las corrientes, volvérsela a poner, etc. Pero bueno, principalmente ya estaría. Ahora la voy a conectar afuera en la calle, ¿vale? Para que veáis cómo se ve. Y os voy a explicar todas las funciones. Bueno, pues ya estaría la cámara puesta en el exterior. Y vamos a entrar a ella. Y os tengo que explicar, bueno, principalmente, varias cosas. Este botoncito de aquí es para dar la cámara en pause. Podemos dar otra vez y automáticamente funcionaría otra vez. Este botoncito de aquí es para poner cuatro cámaras. En el caso de que tuviéramos más cámaras, para verlas todas a la vez. Este botoncito de aquí es para cambiar la calidad a HD. Como veis, cambia bastante lo que es la calidad. En el momento que la ponemos. Este botoncito de aquí es para escuchar el audio. Lo que está pasando fuera. Este de aquí es para poner la cámara en grande. La voy a poner para que veáis cómo se ve. La calidad que tiene la cámara. Vale. Nada, hoy ha salido un día nublado. Entonces estoy grabando aquí. Y realmente, bueno, pues lo digo por si lo veis un poquillo oscura, que es por eso. Vale. Y luego aquí abajo tenemos varios botones. Este que pone captura, pues para hacer una captura. Este que pone aquí hablar es para intercomunicarnos con la persona que tengamos al lado de la cámara. Podemos darle y hablar y escuchar lo que está sucediendo. Para quitarla. Este de aquí es para grabar un vídeo. De lo que estamos viendo en este momento. Le voy a dar y lo vais a ver. Que aparece un puntito rojo aquí. Significa que está grabando. Cuando le quitemos el puntito, o sea, le volvamos a dar al botón de aquí abajo. Para quitarlo. Veréis que desaparece el puntito. Ya como veis en la parte de arriba no se ve. Aquí pone pulso para ver los archivos locales. Si quieres ver dónde se ha grabado lo que es el vídeo. Que luego lo puedes en este caso, si quieres compartir por WhatsApp o lo que tú quieras. Vale. Y luego tiene aquí dos botones interesantes. Uno que pone sirena. Y otro que pone destacar. El que pone sirena, este, cuando lo activamos nosotros desde aquí, va a sonar una sirena en la cámara. Lo vamos a ver para que lo veáis. Confirmado. Y entonces, de esta manera, el ladrón se va a asustar. ¿Vale? Es una posibilidad. La voy a quitar. Vale. Ya estaría. Y este botón de aquí es para encender una luz blanca en la cámara. Para asustarlo. Sorpresiva. Le damos. Y entonces, se quedaría la luz encendida de la cámara. Si la queremos quitar, solamente quitarla, etc. Vale. Entonces, principalmente, lo podemos activar así o le podemos decir en la configuración que cada vez que detecte a alguna persona, se le encienda la sirena y que se le encienda el foco sorpresivo. Eso es totalmente configurable dentro de lo que es la configuración de la cámara. ¿Vale? Se puede hacer así de esa manera también. Entonces, ahora vamos a ver cómo graba la detección de movimiento. Voy a salir afuera. Y vamos a ver si me detecta. Como veis, nos aparece una notificación en la parte de arriba que le voy a pulsar. Nos está diciendo que tiene una detección de movimiento en el patio. Y lo primero que nos dice es revisar el vídeo en vivo. En un botón aquí. Si le damos a ese botón, vamos a ver el directo. Si queremos ver la grabación, tenemos que dar a este play que aparece aquí. Tarda, suele tardar un poquito hasta que lo sube a la tarjeta SD. Entonces, vamos a ver si ya lo tiene. Como veis, ya está. Ahora me veréis aparecer por ahí. Vale. ¿Que me interesa grabarme este vídeo que ya me ha grabado él para yo compartirlo porque he visto algo raro? Pues lo puedo dar aquí. Y grabo esto. Y como veis, aparece el pelotito rojo arriba. Como que está grabando. ¿Que quiero dejar de grabar? Le doy aquí. Fuera. ¿Que lo que quiero en sí es una... Una... Lo que es... Una captura? Pues le doy aquí. ¿Que quiero escuchar el audio del vídeo? Le doy aquí. Como veis, aparece el audio en la parte de arriba. Y como veis, está escuchando el vídeo. Bueno. Nada más que deciros que esta es una de las cámaras de alta gama de IMO Todavía hay una más encima que esta Que la vamos a ver ahora posteriormente Pero os quiero decir que como siempre Si decidís al final comprarnos a nosotros las cámaras Pues lógicamente os vamos a ayudar a configurar Y a sacar el mayor rendimiento a la inversión que estáis haciendo con la cámara Nosotros no somos una empresa que nos dedicamos a vender algo Y luego pues nada Que se busque la vida del cliente No es así O sea os vendemos el material y luego os ayudamos a configurarlo Por eso somos Evite Robots Entonces nada espero que os haya gustado el vídeo Y nada espero que teneros de cliente pronto Gracias